buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es 24 de marzo del 2023 es viernes vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes el resumen del resumen hoy es el día mundial de la tuberculosis y más adelante te explicamos por qué en 1829 nace en bahía del espíritu santo actualmente texas pero entonces territorio mexicano del estado de coahuila ignacio zaragoza seguín quien ha de destacar como valiente soldado defensor de la patria participará en la revolución de ayutla y en las guerras de reforma y la intervención francesa su mayor gloria la ganará en la defensa heroica de puebla contra los franceses el 5 de mayo de 1862 en 1867 pierde la vida el coronel miguel antonio de nava distinguido miembro de la brigada suriana nació el 23 de octubre de 1833 en mochitlán del hoy estado de guerrero y fue reconocido por su valentía desde las guerras de reforma y de intervención francesa en 1908 nace el pintor jorge gonzález camarena uno de los muralistas mexicanos más reconocidos quien llenó con los colores de sus obras los muros de este país y el extranjero estudiando en la academia de artes plásticas de san carlos participa en el plan de estudios de diego rivera entonces director fue autor de la pintura llamada la patria usada en las portadas de los libros de texto gratuito y hermano del famoso inventor guillermo gonzález camarena él muere el 24 de mayo de 1980 al respecto de este personaje te dejamos en la parte de abajo una semblanza en 1916 nace en málaga españa la fundadora y religiosa francisca emilia díaz morales a los 18 años hizo votos como madre de la caridad de la orden de san vicente de paul y llega a méxico en 1946 dando servicio en la maternidad amparo y en el hospital de texpapatl estado de méxico funda los puestos de socorro de la cruz roja en monterrey saltillo y ciudad juárez ella fallece en la ciudad de méxico el 28 de julio de 1989 en 1920 nace en mérida yucatán la geóloga josefa cuevas de sansores primera ingeniera geóloga egresada de la facultad de ingeniería de la unam publicó numerosos trabajos sobre ahora mimíferos del terciario logrando un amplio reconocimiento en el campo de la exploración petrolera se jubiló de petróleos mexicanos y fallece en 1970 en 1929 nace la escultora mexicana ángela gurría en 1973 se convierte en miembro de la academia de artes de méxico ha expuesto sus obras en recintos como galerías diana salón de la plástica mexicana el palacio nacional de bellas artes y el museo de arte moderno en 1961 fallece antonio gómez anda destacado pianista y compositor de piezas musicales como fantasía mexicana realizó varios conciertos en europa y forma parte de la orquesta sinfónica de dresde y de la orquesta filarmónica de berlín dejó un catálogo de más de 300 composiciones el nace el 3 de septiembre de 1894 y al respecto de este personaje y músico tan interesante también te dejamos en la parte de abajo una liga para que vaya a salir su semblanza para 1982 un incendio destruye en su totalidad la cineteca nacional de la ciudad de méxico fundada el 17 de enero de 1974 y ubicada en calzada tlalpan y rio churubusco el libro de guinness the records registra este hecho como la mayor pérdida de un archivo cinematográfico de la historia 6.506 cintas destruidas muchas de ellas irrecuperables y ellos sin contar documentos originales el acervo de la biblioteca la fototeca instalaciones y aparatos en 1996 muere maría lucila beltrán ruiz mejor conocida como lola beltrán lola la grande extraordinaria intérprete de la música ranchera mexicana primera mujer en cantar música vernácula en el palacio de bellas artes registra en su haber 78 discos grabados y más de 60 películas uno de sus grandes éxitos es el tema cucurrucú paloma nació en sinaloa el 7 de marzo de 1932 en 2002 en lo que fuera su casa en la ciudad de méxico son hallados documentos escritos por la fallecida bailarina nelly campobello bailarina coreógrafa narradora y poeta en los que expone su teoría sobre la danza azteca en 2013 muere el poeta y promotor cultural mexicano víctor sandoval creador del premio bellas artes de literatura que actualmente otorga el imba en las ramas de poesía novela cuento teatro ensayo y cuento para niños él nace el 31 de octubre de 1929 en el ámbito internacional te mencionaremos que en 1882 durante una sesión de la sociedad alemana de fisiología el científico alemán robert coach da a conocer su descubrimiento del vacilo de la tuberculosis el micobacterium tuberculosis o llamado ahora vacilo de coach este hecho motiva en 1982 la instauración del día mundial contra la tuberculosis en 1897 nace el psicoanalista austriaco wilhelm reich quien efectúa un importante estudio sobre el orgasmo en la maduración de las personas es perseguido por el régimen nazi y el gobierno de eeuu porque sus ideas eran bastante revolucionarias en todos los sentidos él muere el 3 de noviembre de 1957 y al respecto de este personaje te vamos a dejar en la parte de abajo una semblanza para 2018 fallece el escritor y poeta italiano alberto ongano él trabaja como historietista para la revista corriente de piccoli como corresponsal extranjero del periódico le europeo escribe diversas novelas siendo la partita adaptada a la película de cambo en 1988 él nace el 22 de agosto de 1925 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy esperemos te guste este formato por lo menos nos escuches aunque no nos veas dale por favor me gusta al vídeo suscríbete al canal comparte con tus amigos y sé feliz en la lectura i i i i i i i i i